Muchas gracias al consejero por comparecer. Me alegro mucho de que todos y todas estéis bien y también me uno al pésame de mis compañeros y compañeras para todas las personas fallecidas, familiares, amigos y mi agradecimiento a todas las personas que han trabajado durante esta pandemia para cuidarnos y para curarnos. Sí que es cierto que de discapacidad esta comisión no se ha reunido durante toda esta crisis únicamente una vez y hace muy poquito y hemos tenido mucho menos datos quizá porque estábamos todo el mundo más preocupados por las residencias de mayores pero creo que no es bueno dejar esto tampoco para lo último y que a lo mejor teníamos que haber tenido más colaboración entre gobierno y oposición para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Si me sumo a lo que ha dicho mi compañera del Partido Socialista que nos gustaría saber qué plan de contingencia o qué plan de choque hay y si lo pueden dar a conocer o si podemos ayudar nosotros y nosotras a hacer los protocolos de desescalado y demás porque nuestro interés es colaborar para que todo salga de la mejor manera posible. Ha estado un poco detallando lo que se ha ido haciendo desde el principio desde un poquito antes de que se declarara el estado de alarma y después de que se declarara el estado de alarma dando mucha importancia a la orden que ponía el mando único en sanidad para temas de residencias y siempre estamos otra vez con el debate de lo de la medicalización que si no son centros sanitarios que no son para curar y yo estoy de acuerdo que no son para curar y que no son centros sanitarios pero igual que los hoteles tampoco son centros sanitarios y si se ha conseguido medicalizar o sea que si está el esfuerzo y los recursos económicos y humanos suficientes y se hubiera podido hacer que quizá aquí no se necesitaba. No lo sabemos porque no hemos tenido como información tan fehaciente para saber si era la necesidad o no. También me gustaría saber cuántos fondos autonómicos se van a poner, se van a destinar para la emergencia social que se nos viene encima una vez que acabe la crisis sanitaria. Sabemos que va a venir una emergencia social. Creo que el estado sí que está aportando fondos a las comunidades autónomas pero no sé si las comunidades autónomas, esos fondos, cómo los va a distribuir y si va a haber fondos propios para temas sociales. De ese tipo de fondos, qué parte iría destinada a la discapacidad y también cómo se va a repartir entre los ayuntamientos porque los ayuntamientos al ser la entidad más cercana a la población necesitan fondos para muchas cosas sociales, para esta emergencia social. Yo en la reunión que tuvimos telemática de estas reuniones informales que digo que hacemos y que en este caso ha habido una, ya di mi preocupación con el tema del servicio de ayuda a domicilio que se separó en seco y solamente se daba a personas con grandes dependientes, muchas de ellas con discapacidad, solamente de grado a tres. Y entonces me gustaría saber cuántas personas se quedaron con discapacidad, que tenían servicio de ayuda a domicilio, cuánta gente se quedó fuera de esta ayuda a domicilio y no estuvo recibiendo ningún tipo de ayuda. Yo creo que esto fue un error y más sabiendo que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, a muchas de ellas casi les obligaron a cogerse vacaciones, les mandaban cartas para que se cogieran vacaciones, solamente hacían los servicios a grandes dependientes y tenían una desprotección total en sus puestos de trabajo, no tenían EPIs y no tenían nada. Me gustaría saber si esto ha mejorado o cómo se está haciendo con ellas y cuándo se van a poder atender a las personas con discapacidad que no sean grandes dependientes, sino que sean grado dos, pero que lo necesiten. Y también darle mucha importancia, en esto estoy de acuerdo con el consejero, en el tema de la atención temprana y de niños y de niñas, que ese tiempo que pierden ahora es un tiempo totalmente recuperable. Si no lo haces ahora, no lo haces nunca. Entonces me gustaría saber que sí que dice que de manera online y de manera telefónica se ha hecho, pero si también se podría ir a domicilio, quizá más, para esos niños o niñas que no pierdan todo ese tiempo, niños y niñas de atención temprana, así como en temas de centros ocupacionales. También me preocupa el tema de la conciliación en las familias con menores con discapacidad, que si ya necesitan como una ayuda especial y cómo se está solucionando, si se han puesto medidas para solucionar este tema y luego también promover que los temas sociales, los temas de la discapacidad, es una competencia autonómica, igual que las residencias, es una competencia autonómica y ver cómo se puede colaborar desde todas las administraciones y desde el gobierno y la oposición para intentar que salga mejor. O sea, no creo que nos tenemos que bunkerizar y no dar demasiada información ni nada de esto. O sea, yo creo que cuanto más seamos haciendo cosas va a salir mejor y que a mí me hubiera gustado poder colaborar, poder colaborar más. Y creo que es importante para todos y para todas. Y luego también, también importante decirle, que creo que la otra vez en la reunión también salió, que qué problemas ha habido con los centros privados y la información que le han dado a la consejería. Si ha tenido algún problema de falta de información con algún centro privado, con Algete o cosas así, o centros de religiosas y demás, y que qué valoración hace de la fluidez de la información con los centros privados a diferencia de con los centros públicos. Si se ha trabajado de la misma manera y si la información ha fluido de la misma manera. Yo he visto casos, pues eso, de opacidad de datos de algunas entidades privadas o religiosas hacia afuera. Y creo que esto lo deberíamos de evitar intentar apostar por una gestión pública en el futuro con los recursos suficientes. Y ahora que sabemos que puede pasar también con los recursos, pues eso, sociales, pero también sanitarios. Creemos que es importante, que hay que valorar qué es lo que ha hecho falta. Y ahora ya sí preveer para futuras ocasiones, por si ocurrieran brotes, y que no debemos tropezar dos veces con la misma piedra, que esto ha sido muy duro, que yo no creo que nadie haya tenido la culpa absolutamente de todo. Yo creo que todo el mundo ha tenido su parte de culpa y todo el mundo ha tenido su parte de acierto, la verdad. Pero yo creo que de esto lo que no se puede es no aprender. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender y todo aquello que ha salido mal, ser honestos y decir, mira, pues aquí nos hemos equivocado, aquí hemos tenido problemas porque esto no nos han dado información, esto si hubiera sido así hubiera sido mejor, si hubiéramos tenido esto. Y simplemente decirlo con honestidad para que no vuelva a pasar, porque si nos empezamos a tapar, pueden pasar dos veces, pueden pasar tres veces y las vidas no son derechables. O sea, las vidas son una y no te dan luego otra oportunidad, ¿no? No puedes estar dos veces, no hay terceras ni cuartas oportunidades. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra...